La Flauta Traversa 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 de la galleta que utilizamos la semana pasada y un cuchillito por si acaso necesitamos quitar algún sobrante que queda del tubo. Entonces, vamos a iniciar este tutorial. Lo primero que debemos de hacer es recordar que estos instrumentos que estamos fabricando los estamos haciendo con medidas biométricas, como lo hacían antiguamente los indígenas. Entonces, vamos a tomar el tubo de PVC y vamos a medir dos cuartas. Este yo ya lo había medido de la galleta que hicimos en el tutorial anterior. Entonces, yo había medido las dos cuartas, como pueden darse cuenta, dos cuartas mías. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente, son dos cuartas que vamos a utilizar. Acto seguido, procederemos a cortar, a marcar el tubo. Entonces, marcamos el tubo y vamos a proceder a cortarlo. Entonces, recuerden, tomamos la medida, marcamos el tubo y cortamos. Cuando ya tengamos el tubo cortado, de esta forma, lo que vamos a hacer es similar a lo que hicimos con la galleta. Vamos a trazar una línea central que va a ser una guía. Yo me voy a prestar de otro tubo que tengo para hacer esta línea central. Entonces, voy a poner un tubo al lado del otro, como tengo acá. Viene el bordecito y voy a marcar la línea guía o línea central. A ver cómo se pueden estar dando cuenta. ¿Listo? ¿Esta línea guía para qué nos sirve? Para que los orificios, cuando los abramos, nos vayan a quedar rectos. Entonces, tengan presente eso, la línea central siempre. Recuerden que las medidas son biométricas. Entonces, la primera medida del largo del tubo fueron dos cuartas de nuestras manos. Para medir la siguiente parte, que son las marcas de los orificios de nuestra flauta, que lleva seis orificios para la digitación y un orificio para la embocadura o boquilla, vamos a trabajar nuestros dedos. ¿Listo? Entonces, la primera parte vamos a dejar un espacio de tres dedos. Desde la parte inferior del tubo, desde la parte inferior del tubo, acá tenemos nuestra línea central, vamos a poner tres dedos, ¿vale? Y ahí es donde vamos a hacer nuestra primera marca de la perforación. Vamos a la plastilina, medimos tres dedos desde la base, desde donde empieza la palma de la mano y aquí está el dedo meñique, prácticamente es desde la base. Entonces, ahí vamos a poner nuestra primera marca. ¿Listo? Este va a ser el primer orificio. ¿Vale? Ahí lo tenemos. La primera marca, primer orificio. ¿Listo? De ahí en adelante vamos a marcar los cinco restantes, los vamos a marcar con el dedo índice, en la parte de la base, ya lo que está muy cerca a la mano. Entonces, yo pongo mi dedo, ¿sí? Acá vamos a ponerlo así, pues, para ver la linecita, y ahí voy a marcar. Son cinco orificios, recuerden. Entonces, uno, pongo el segundo, dos, tres, cuatro, cuatro y cinco. Acá están. Así quedan nuestras cinco marcas. ¿Listo? Recuerden que hicimos cinco porque la primera la medimos a los tres dedos. Entonces, van los tres primeros dedos al borde y después va de a uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, para un total de seis marcas. ¿Vale? Seis marcas que las podemos ver acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Listo? Tengan eso presente siempre. Para medir la parte de la boquilla, que es este huequito que tenemos acá, que es por donde vamos a soplar. ¿Listo? Vamos a medir dos dedos. Dos dedos. ¿Vale? Entonces, tomamos la parte contraria del tubo de donde ya hicimos las marcas iniciales y vamos a poner dos deditos. En este caso va a ser el dedo corazón y el dedo índice. Y ahí vamos a hacer nuestra marca. Ahí es donde vamos a abrir nuestro huequito. ¿Vale? Entonces, pilas con eso. Ahí está la marca. Aquí está. Son dos deditos. Y ahí queda la marca. ¿Vale? Cuando cortamos el tubo, se me olvidó esta parte. El tubo de PVC acá, pues obviamente nos va a quedar un poco todos los excesos del tubo. Entonces, con una lija, vamos a proceder a alejar primero esa parte antes de iniciar las perforaciones. ¿Vale? Entonces, tomamos acá, tenemos el tubo y vamos a lijar. Cosa que nuestro tubo quede lo más listo posible. Recuerden, esto lo tenemos que hacer antes de marcar los huequitos para que quede bonito. ¿Listo? Ahí ya nos quedó. Entonces, ahí ya quedó el tubito de PVC lijadito. Vamos a proceder a hacer las perforaciones. Entonces, como hicimos anteriormente en el tutorial de la gaita, vamos primero a utilizar una broca pequeña, que va a ser la guía para la perforación de los huecos, la broca de 5'16, que va a ser el tamaño de los orificios de digitación, y la broca de media, que va a ser la broca para la boquilla. Entonces, vamos a iniciar a hacer las medidas y las aperturas de los orificios guía. Entonces, vamos a traslarnos aquí a la mesa. Y entonces, acá tenemos el primer orificio. Por favor, siempre pidan la colaboración de un adulto, si son personas menores de edad, o si nunca han manipulado una herramienta. ¿Vale? Tenemos el primero. Segundo. Tercero. Recuerden que son 6 orificios que nos toca abrir, y el de la boquilla 7. Por este lado ya terminamos los 6 orificios de las guías. Acá también los podemos ver. Y vamos a perforar este que nos hace falta aquí, que es el de la boquilla. ¡Listo! Entonces, tenemos la primera parte ya hecha, que es la perforación de los huequitos guías. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Ahí están. Acá los tenemos. ¿Vale? Tengan eso presente. Los huequitos guía. Siempre. Y luego de esto, vamos a abrir los orificios para la broca de 5.16. Entonces, cambiamos la broca y perforamos los de 5.16. Vamos a cambiar la broca aquí. Vamos a poner nuestra broca de 5.16. ¿Vale? Recuerden siempre dejar bien apretado el mandril porque es importante para que no se vaya a patinar la broca y no tener accidentes. Entonces, ya teniendo nuestro taladro con nuestra broca de 5.16 vamos a proceder a agrandar los huecos teniendo como base las guías que acabamos de realizar. Y en la parte de la boquilla vamos a utilizar también esta broca de una vez para agrandar el orificio y ser más fácil después hacer la boquilla de la misma. ¿Listo? Entonces, así va. Hueco de la boquilla y los huequitos de la parte de abajo que estos ya van a ser los definitivos. En caso dado, cuando nos quedan estos sobrantes de plástico lo que yo recomiendo es con mucho cuidado poner el cuchillo sobre el borde y tratar de sacar esa viruta que queda del orificio del taladro. Entonces, vamos haciendo este proceso. ¿Sí? Ahí van quedando. Vamos eliminando esas viruticas que van quedando del proceso de la apertura con el taladro. Y después le podemos pasar un poquito una lija más fina para que los orificios nos queden bien chéveres y no vayan a haber escapadas de aire o incomodidad al momento de tocar. Entonces, esto es lo que hacemos. Vamos, metemos el cuchillo, vamos dando una vueltica pequeña y por el otro lado y así quitamos toda la viruta que queda del sobrante como se pueden dar cuenta en este momento. ¿Vale? Acá tenemos la boquilla de la parte de arriba entonces vamos a cambiar de broca nuevamente para colocar la broca de media. Vamos a poner esta broca que es una broca de media normal y ella es la que nos va a servir para la boquilla. Apretamos, recuerden apretar bien siempre el mandril y de una vez vamos a perforar el orificio de la boquilla. Entonces, con mucho cuidado de igual manera vemos acá vamos a perforar. Listo. Tenemos nuestra boquilla. Ahí se pueden dar cuenta que el orificio es bastante grande con relación a los orificios de digitación. Igual a la boquilla vamos a quitarle el residuo como hicimos ahorita. Entonces, ténganlo ahí presente. Metemos el cuchillito con mucho cuidado. Por favor, todo lo que es manipulación de herramienta siempre debemos de hacerlo supervisado de un adulto o una persona que tenga experiencia en la manipulación de estos elementos. ¿Vale? Y acá tenemos nuestra boquilla. Ahí va quedando. Y después de eso, igual, para que no nos vaya a incomodar al momento de tocar, podemos tomar una lija y vamos a aplicar un poquito de lija sobre la boquilla para que los excesos no vayan a molestar al momento de tocar. Tenemos nuestra boquilla, nuestros orificios y ahora solamente nos queda la parte final. Para la parte final, ya habiendo tenido estos huecos y nuestra boquilla, es hacer un cilindro de plastilina. Se puede utilizar un corcho, normalmente se utilizaba era un corcho, ¿vale? Tengan eso presente. Entonces, vamos a quitar un poquito acá esto y vamos a hacer un pequeño cilindro de plastilina para hacer el tapón. Entonces, esto es lo que nos tiene que quedar, ¿vale? Un taponcito de plastilina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducirlo con mucho cuidado en esta parte. ¿Sí? Hasta que nos dé una afinación. Y al momento de tocar, ya suena, ¿vale? Entonces, esto lo que nos permite es que el aire nos escape por esta parte de la flauta y pues obviamente hace que al momento de digitar de todas las notas. Entonces, aquí ya ponemos bien nuestro tapón de plastilina. Vamos a eliminar este exceso. Eliminamos el exceso. Y nos debe quedar de esta forma. de esta manera se puede decir que hemos concluido un instrumento muy fácil. A veces los papás se complican porque el profe de música los mandó a hacer estos instrumentos, pero vemos que realmente con un poco de herramientas, elementos que encontramos en la casa podemos hacer estos instrumentos que son de fácil acceso a todas las personas. Bueno, mi gente, muchas gracias por ver este tutorial. De esta manera terminamos nuestra flauta en PVC. Recuerden, son elementos que a veces tenemos en la casa que sobró de una instalación de agua. Recuerden que siempre debemos utilizar tubos blancos si vamos a utilizarnos para colocarnos en nuestra boca porque los tubos de color tienen elementos tóxicos que afectan nuestra salud. Entonces, para el hueco, el orificio de la boquilla utilizamos una broca de media y para los de la digitación utilizamos una broca de 5.16 con el tapón en plastilina del tutorial anterior de la gaita. ¿Vale? Si no lo han visto, por favor, suscríbanse al canal y vayan y busquen el tutorial de fabricar gaitas colombianas con materiales también de desechos, se podría decir, o materiales reciclables. Entonces, por último, vamos a ver qué tal suena nuestra flauta de PVC. ¡Vamos! Muchas gracias. Recuerden, Cumbia Percusión en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!